En Compecer, nos hemos preguntado cómo fortalecer el desarrollo económico de las regiones a través de la certificación de las competencias de las personas. Es por ello que nos dimos a la tarea de involucrar a los actores del sector público, privado y educativo para debatir y compartir experiencias que generen propuestas para impulsar un cambio social. Esto fue el primer encuentro sobre la relevancia de las competencias de las personas para el desarrollo económico de Colombia, ISO 17024-2012. Siete ponencias de temas sociales y empresariales. Una mesa de discusión con ocho representantes del sector productivo y educativo, con dos estudiantes como moderadores. Una mesa de ideas con seis equipos multidisciplinarios. Tomadores de decisiones y alumnos de dos universidades. Contamos con 17 expertos y más de 25 alumnos como agentes de cambio, interactuando para desarrollar propuestas para las necesidades de empleabilidad actuales y futuras. Más de 40 asistentes. Alumnos, empresarios, directivos e invitados especiales del sector político. Más de 11 aliados. Universidades, banca, tecnologías de la información y comunicación, organización de las Naciones Unidas, asesoría, seguridad, innovación y emprendimiento. Este encuentro ayudó a dar voz a las necesidades de los próximos años, de la mano de quienes pueden marcar la diferencia. En Compeser nos orgullece ser parte de este cambio y queremos dar gracias a todos los que participaron para hacer posible el éxito de este evento. Una certificación, mil oportunidades. Gracias. 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 Gracias.